Mi nombre es Sandra Martínez y soy técnico de investigación de la Universidad de Valencia. Hoy vamos a hablar de las fases del proyecto y su éxito. En la gestión de proyectos es importante que el gerente sepa las fases de los proyectos para poder determinar el éxito del mismo. En una primera fase es importante determinar los criterios de éxito de un proyecto. Estos criterios giran en torno a tres dimensiones, el tiempo, el coste y la calidad. La pregunta básica que nos estamos haciendo en esta primera fase es ¿cómo voy a alcanzar la finalidad de mi proyecto con el tiempo estipulado, el coste establecido y la calidad acordada? La relación entre estos tres factores tiempo, coste y calidad es lo que se denomina el triángulo de tiempo, coste y desempeño o lo que es lo mismo el triángulo de triple sección. En una segunda fase una vez que hemos determinado estos criterios de éxito es importante que el gerente del proyecto elabore una serie de planes para poder conseguir estos criterios. De esta manera puede existir un plan de calidad, un plan de trabajo y un plan presupuestario. La tercera fase del proyecto comienza a medida que va progresando nuestro proyecto. En esta fase lo que vamos a hacer es medir el desempeño de nuestro proyecto. Por tanto, en esta fase el gerente puede hacer uso de herramientas de seguimiento y de control. En la cuarta fase del proyecto es cuando realmente vamos a comparar los resultados que estamos obteniendo con los resultados deseados y veremos si esos resultados que obtenemos están dentro de la gama de lo que esperábamos. Podría suceder, por ejemplo, que estuviéramos ejecutando nuestro proyecto con una calidad aceptable, con un presupuesto por debajo de lo estimado pero que hubiese un retraso. En este caso no podríamos decir que estamos cumpliendo con los criterios de éxito puesto que aunque terminaríamos nuestro proyecto con un presupuesto inferior y una calidad aceptable no llegaríamos a tiempo. Por tanto, en algunas ocasiones es necesario introducir algunas medidas correctoras. Esto sucede en la quinta fase del proyecto, es cuando el gerente puede decidir tener un plan de medidas correctoras y será en la sexta fase del proyecto cuando el gerente ejecute esas medidas correctoras de manera que consigamos el resultado que pretendíamos en el tiempo estipulado.